Vamos a agarrarte, ahora sí te agarro, ahora sí te agarro, ahora sí te agarro, ven. Y se pone en posición para que la pise el gallo. Ese gallo es muy grande para ti, bebecita, muy grande. Vean esa, vean esa, vean esa, vean esa, ya se la llevaron. Hoy, rayo sí quiere, mejor dicho, cansar, eh. Hoy sí es rayo. Bueno, como está el mismo caramelo. No, caramelo, caramelo, no. No, no me peque, no. Muy, muy buenas para todos, estamos aquí una vez más en Vida con Plumas. Bueno amigos, el día de hoy, videazo, claro que sí, rayito, ¿cierto, bebecito? ¿Cierto, niño precioso? ¿Cierto? Vean, esta semana, rayito ha estado, mejor dicho, más cansón que nunca, eh. Esta semana ha estado, mejor dicho, con todo. Con todo ha estado rayito, véanlo, véanlo. ¿Qué, qué, mi niño? ¿Qué precioso? ¿Qué niño precioso? Miren, miren el otro. El otro también ha estado con todo. Este, este pegón. Ha estado con toda. ¿Cierto, bebecito? ¿Cierto? No me piquen. No me piquen que usted es muy picón, sea muy cansón. Bueno amigos, hoy, videazo. Deje, vamos a hacer la actualización de los hermosos sedosos del Japón. Y además, también estaremos agarrando a la hermosa y preciosa sedosa. Y la estaremos agregando con estas hermosuras de aquí. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver qué tal nos va. Ya que, pues, las gallinitas en sí son tranquilas. ¿Sí? Y la única que me preocupa es pajarita que está allá. Pues, básicamente, torito. Pues, ya que es una gallina la que vamos a pasar acá. Pues, torito va a estar tranquilo, la verdad. Como es un gallo, pues, la va a tratar muy bien, ¿no? Palomita, pues, también es muy tranquila. Y, pues, no le va a hacer absolutamente nada. La única problemática es esa que está por allá, en esta esquina. Así es, pajarita. Y, pues, vamos a poner a la hermosa por aquí, a ver qué tal, si se la lleva bien con ella, ¿no? Pues, a ver, no quiero ponerla aquí, ya que aquí tengo a los dos preciosos sedosos del Japón. Y, pues, si de pronto ponemos a la hermosa sedosa acá y, pues, no se la lleva bien con ninguno, pues, básicamente, lo que vamos a hacer es poner a la hermosa acá junto a uno de los sedosos y el otro sedoso lo sacamos y lo dejamos solo aparte, mientras, ¿sí? Bueno, ya estaremos organizándonos hasta que hagamos el gallinero que vamos a poner en este sitio de aquí, ¿sí? Porque, pues, inicialmente, pues, tenía pensado hacer el gallinero en esta zona de aquí solamente, pero teniendo en cuenta que quiero comprar unas gallinas ponedoras, pues, me gustaría, entonces, ponerlo grande. Es decir, todo este sector hasta acá. Y, pues, básicamente, ¿qué quiere decir eso? Que aquí estaremos haciendo una puertica, o sea, esta de aquí se saldría y pasaría a estar al frente, igual arriba, ¿no? Pues, esa sería la idea, ya que, pues, los planes van cambiando poco a poco, ¿no? Y, pues, teniendo en cuenta que esto acá va a quedar cada vez más y más alto, pues, esto vamos a aprovecharlo, ya que podemos hacer un segundo piso por aquí. Bueno, ya estarán viendo cómo va a quedar esto, eso va a quedar bestial. Pero primero, antes de hacer el gallinero aquí, yo quiero primero pintar. Ya averigué la pintura y todo para ver qué vamos a hacer, ¿no? Listo. Primero, voy a traer el nido de estas bellezas, ya que el nido de ellos, pues, yo se lo puse aquí a la hermosa, a la hermosa sedosa. Vámonos por aquí. Yo le traje el nido a la hermosa sedosa. Sí, vamos a llevarnos el nido precioso. Qué niña preciosa, está muy linda, mi niña, está muy linda. Vamos a llevarnos el nido que la hermosa lo utiliza sin problema a algunos, amigos. La verdad, pues, esa belleza lo utiliza y, pues, bueno, el acerrín se lo cambió en hace mucho, la verdad. Y, pues, bueno, no hay ningún inconveniente. Vamos a dejárselo por aquí. Y, pues, vamos a proceder a llevarnos este nidito y lo estaremos poniendo con los hermosos miniaturas que tenemos por aquí. Porque también lo voy a poner. ¡Ay, una cucaracha! Vamos a ver. Una. Muchas cucarachas. Vean, vean, vean. Muchas cucarachas, vean. Vean, vean. Muchas cucarachas, vean. Vamos a ver. Vean. Vean esta, vean esta, vean esta. ¡Ah, se la llevaron! ¡Ay, esas cucarachas son cosas tremendas, ¿no? Son cosas tremendas. Básicamente, la hermosura, pues, no se la... Se las comía. ¡Ay, vean, vean! Y se pone en posición para que la pise el gallo. Ese gallo es muy grande para ti, bebecita. Muy grande. Muy grande, niña. No. Venga, sálgase de allá, sálgase de allá. Es el gallito negro, veanlo. Y ella se pone en posición para que el gallo la pise. Y ese gallo tan gigante. ¡Ay, ay, ay! Vean las cordillitas bañándose en arena, vean. ¡Uy, están lindas! Ahí bañándose, están lindas. Bueno. Listo, ahora sí. Y ahora sí. No, no vayan a romper el huevo, que ustedes son muy buenas rompiendo huevo. Váyanse de ahí, váyanse de ahí. ¡Ay, ay, ay! Listo. Ahora sí vamos a poner lo que es el nido por acá. Vean. Allá pajarita puso un huevito, ¿no? Y este piso ya tengo que cambiarlo. Miren que de hecho hasta se rompió aquí. Ya tengo que cambiarlo. Y pues bueno, aprovecho y pongo el nido ahí mientras para taparlo. Pero, pues la idea es cambiar todo, ¿sí? O sea, literalmente voy a reformar todo, ¿sí? Antes de pintar voy a organizar todo lo que esté dañado para luego ahora sí pintar y que quede todo bien bonito, ¿no? Esa es la idea, amigos. Vámonos por acá. Ya, niña. No se ponga así brava. No se ponga brava, bebecita. Vamos a poner por aquí el nido. Listo. Listo. Ahí queda el nido. Queda súper bien. Ahí va a quedar el nidito. Queda un poco oscurito para que, pues, a ver, puedan poner sus huevitos de la mejor manera. Ahora agarro ese huevo que está por allá, ¿no? Listo. Entonces, ya teniendo en cuenta todo esto, vamos a proceder a agarrar a la hermosa. Ahí está el carandulón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quiero agarrarlo, pero no sé. Vamos a ver. Vamos a agarrarte. Ahora sí te agarro. Ahora sí te agarro. Ahora sí te agarro. Ven. Ven, ven, ven. Bien cansado. Ay, ay, ay. Ahora sí. Ahora aquí. Y vámonos, bebecita. Vámonos, niña. Monta esa canción. Monta esa canción. Venga, bueno. Ay, ay, ay. No quieren. Se ha avispado bastante, ¿eh? Porque ya no estaba así. Vamos, mor. Vamos, mi amor. Vamos, mi amor. Vamos. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Calmada. No se va a tirar. Ahora sí. Veanla. Está muy linda. Ahí viene ese color blanco. Yo no sé por esas plumas blancas se les ponen bien feas, vean. Se les ponen bien feas esas plumas blancas. Uy, uy, uy. Ahora, bueno. En estos días les hago el video de los chiquitines sedosos. Que, a ver. Ellos, como están bebés, les está creciendo la pluma, vean. Mejor dicho, brillante. Bien bonita. Pero, pues, estos que están gigantes y grandes ya, pues, hay que esperar que le cambie la plumita, ¿no? Vamos a ver. Vale, salga. Salga, mi niña. Sega, pues, bájese, bájese. Vamos a ver si se baja sola. Bájese, pues, bebecita. Bájese, pues. Para que Torito la pise un rato. ¿Sí? Vaya, pues, guía. Bájese, pues, niña. Vaya, bebecita. Vaya, bebecita. Vamos a ver si es que se la llevan con las gallinas porque la única que me preocupa es pajarita, que es la más problemática en sí. Pero, palomita, la verdad, es muy tranquilita. Bájese, pues, niña. No quiere bajarse. Vamos a ver. Hay que darle un esponcito listo. Vamos a ver qué tal nos va. Torito, sí, pues, yo sé que Torito va a ser un buen, un buen esposo momentáneo porque usted sabe, pues, que no va a ser para siempre, obviamente. Eso solamente es temporal, ¿sí? Ya que también quiero un sitio solo para poder poner una gallina clueca. Pero, pues, primero voy a ver qué tal me resulta esto, ¿vale? Entonces, vamos a probar a ver si esta belleza, pues, se la lleva bien con las chiquititas, con la miniatura, ya que son aves pequeñas, ¿sí? Y, pues, ya veremos qué hacemos, ¿no? ¿Listo, bellecito? Bueno, entonces, yo creo que muchos quieren saber la edad de esta belleza, amigos. Ya llevamos con ellas un año, amigos. Faltan 10 días para cumplir un año con estas bellezas. Tanto con esta belleza como con estas hermosuras que tengo por acá. Ya un año con ellos, amigos. Un año, o sea, el tiempo pasa volando, amigos. Volando, ¿sí? Y recuerden que cuando esta llegó, tenía más o menos unos dos meses cuando llegó. Y estas bellezas tenían más o menos un mes. Eso quiere decir que, pues, básicamente esta belleza tiene un año y dos meses, ¿sí? Y estas bellezas de acá tienen un año y un mesecito, ¿sí? Vean, se lo demuestro. Al hermoso canelo y caramelo. Y, pues, ya saben que esta belleza es copo de nieve. Vamos a quitarnos un ratito para aquí para que se conozca con los chiquitines de por allá, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí, ahí se va. Ahí va para allá. Ahí va para allá. Vamos a ver si se conoce bien con ellos. Pero bueno. Listo. Entonces, bebecito. Vienen a caramelo como está. Caramelo, no. No caramelo. Caramelo es muy problemático este garándulo. Vean, ahí está caramelo. Y aquí está canelo que está precioso, vean. Caramelo. Bueno, como está hermoso caramelo. No, caramelo. Caramelo, no. No. No me peque. No. Me está pegando. Venga, niño. No, venga. Venga, que usted es muy peco. Está muy peco, vean. Está muy peco. Vean como está caramelo de precioso. Está hermosísimo. Un año, un mes. Está muy lindo. Pues yo creo que sobra decir que pisa la gallina sin problemas. Y pues rayo que ya esta semana, mejor dicho, está con todo. Está con todo, amigos. Con todo, 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 todo. Pero bueno. Y pues caramelo que sigue por acá. El más bravo es caramelo. Caramelo es muy, muy malo. Muy malo. Vean, vean a canelo ahora. Ay, estos dos. Estos dos me sacan cana. Pues son preciosos, eh. Amo esta raza. Amo, 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 amo. Amo esta raza. Y yo no sé por qué hay muchos que han llegado a venir y dicen que no les gusta mucho el hecho de que sea como pelo. ¿Sí? No sé. No les gusta mucho. Pero la verdad a mí me encanta. A mí me encanta mucho. Ay, se fue. Ya se fue. Niño. Vamos a ver qué pasó aquí. Vamos a ver qué pasó aquí. ¿Qué pasó, Torito? Es una gallina, Torito. Cuidado. Vamos a ver. Torito. Ay, ve, Torito. ¿Piensa que es un gallo o qué? Esperemos a ver qué tal. El Torito no lo ha atacado ni nada. Vamos a ver. Aunque Copo de Nieves es bastante bravita, eh. El Copo de Nieves es bravita ahí, pues. El Copo de Nieves es un poquitico más grande que los otros. Vean esos grandurones. Todos se metieron ahí. Todos se metieron en esa casa. Ay, ay, ay. Sí, vamos a ver cómo les va esta belleza. Vamos a ver qué tal. Aquí tenemos a Palomita con su ojo menos, que ya saben que ella perdió un ojito. Y, pues, están todos muy bien, eh. Vamos a ver. El Copo de Nieves ni les presta atención, eh. No les presta atención para nada, vea. ¿Vio? O sea, Palomita es un amor. Palomita es, mejor dicho, un amor. O sea, ella no... Ve, al pollito que le ponga al frente ya ni les presta atención, básicamente. Ni les presta atención. Sí, entonces vamos a ver qué tal el comportamiento de ella, ¿no? Vamos a ver. Acá está dentro del nido la hermosa pajarita. Está dentro del nido. Está seguramente viendo el huevo que está ahí. Pues organizando el nidito para ella poner su huevito en los próximos días, ¿no? Voy a dejar a la hermosa Copo de Nieve junto a las gallinas y, pues, a Torito un rato. Voy a dejarlos por aquí. Ya estaremos viendo qué tal. Si de pronto veo que, pues, no se la lleva muy bien, sacamos a la hermosa Copo de Nieve, como les venía diciendo anteriormente. Y, pues, básicamente la unimos a uno de los sedosos y a otro sedoso, pues, lo sacamos y lo ponemos a vivir solito, ¿no? Bueno, pues, esa sería la idea en el caso tal, pues, no se lleven bien estos grandulones que tengo por aquí. Pues, ya saben, básicamente palomita no es ningún inconveniente, Torito tampoco, pero pajarita. Es muy complicada pajarita. Entonces, ella es la que tenemos que ver si se la lleva bien con Copo de Nieve por el momento. Pues, a ver, no le ha prestado tanta atención, no le he prestado mucha atención, que digamos, ya que está ahora mismo ocupada en su nido. Pero, pues, ya estaremos viendo qué tal, ¿no? Entonces, en unas cuantas horitas les estaré avisando qué tal nos va. Y ya, pues, en próximos días estaremos viendo el comportamiento de todas estas bellezas, ¿no? Así que ya volvemos, amigos. Bueno, amigos, han pasado unas cuantas horitas. La verdad, ha pasado bastante hasta el momento. Se ve todo muy bien. Claro, uno que otro picotazo por ahí, pero no, o sea, nada del otro mundo, la verdad. Está todo perfectamente. Si yo veo que, de pronto, pues, vemos que la gallina, sobre todo pajarita, que es la problemática, empieza a pegarle, pues, básicamente hacemos lo que les dije anteriormente. Así que, pues, por el momento todo va muy, muy bien, amigos. Aún así, pues, bueno, amigos, ya saben que esta es la forma más rápida. Pero, así como es la más rápida, puede ser la más complicada, porque, pues, las gallinas pueden pegarse. Y, pues, eso es lo que no queremos, ¿no? Así que, pues, bueno, así lo hice en este momento y, pues, está resultando muy bien. Aunque, pues, si veo que hay mucho problema, pues, los separamos y listo, ¿no? Pero, si ustedes quieren una forma más lenta, pero segurísima y que, la verdad, con esa técnica, pues, las gallinas van a quererse de aquí a unas cuantas semanitas, váyanse para acá, para este videito que yo hice hace un tiempo en el que les enseño cómo unir gallinitas desde cero. Es bastante lento, pero es mucho más seguro y confiable, amigos. Así que, bueno, váyanse directos para ese video. Espero, la verdad, les haya gustado muchísimo el video. Si les gustó, me ayudaron muchísimo compartiendo y dándole like, comentando que te ha parecido. Gracias a todas las personas que siempre están ahí comentando y compartiendo en cada video. Gracias por todo el apoyo, amigos. Y, bueno, amigos, solamente así es, o hasta la otra. ¿Qué? ¿Qué? O sea, hoy, hoy rayo está. Hoy rayo sí quiere, mejor dicho, cansar, ¿eh? Hoy sí es rayo. Ay, 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 qué cansón el bebé. Qué cansón, mi precioso. ¿Ah? Ay, ay, ay.